Hola gente de Youtube soy Frosh y el día de hoy vengo a hacer un top de los cerdos olvidados de Angry Birds. Antes de empezar cabe aclarar que me enfocaré en los cerdos de la franquicia en general sin nada más que decir comencemos. Bueno todos ubicamos a los cerdos de Angry Birds claramente los principales antagonistas de la franquicia que en cada videojuego quieren robar los huevos a excepción de Angry Birds Go y Star Wars. Los cerdos son casi como los minions siendo que son criaturas de un color llamativo poco inteligentes y están en multitud podemos ver que a pesar de que hay muchos de ellos algunos son más llamativos que otros ya sea por algo destacable en su apariencia o que tengan un rol importante en algún juego o capítulo de Angry Birds. Creo que ya se te está haciendo larga la introducción. Creo que tienes razón Hockeybeard sin nada más que decir comencemos con el top. En el puesto 2 se encuentran los cerdos piratas estos cerdos hicieron su primera aparición en Angry Birds Seasons quienes aparecieron en The Picks Day estos cerdos son una tripulación pirata que intentó robar los huevos en algunas ocasiones. Estos cerdos tienen algunas apariciones en la saga que mencionaré a continuación. En Angry Birds 2, Angry Birds Go, Friends, Angry Birds Fig, Action, Angry Birds Evolution y en la primera película de Angry Birds y otra cosa a mencionar como curiosidad es que en Angry Birds Go había un minijuego que se trataba de destruir el barco de los cerdos piratas que se desbloqueaba con un código que venía en los juegos de Jenga fabricados por Asm que se vendían en el año 2013 al año 2015 en casi cualquier juguetería. Bueno en el puesto 11 se encuentra el cerdo mago que apareció por primera vez en Angry Birds Seasons en la zona a Brack and Bacon que simplemente fue un mago que quiso robar los huevos a través de un portal con ayuda de bigotes y los cerdos payasos. Este cerdo era algo recurrente en la franquicia por ejemplo el aparecía en los siguientes juegos y series. Angry Birds Friends, Angry Birds 2 pero con la diferencia que aquí desaparece cuando lo intentan golpear y también en algunos capítulos de Angry Birds Toons. En el puesto 10 se encuentra el cerdo cronista quien es un cerdo no jugable y es recurrente en Angry Birds Toons. El cerdo cronista apareció por primera vez en un cuadro como cameo en la zona Haunted Hawks de Angry Birds Seasons, luego vuelve a aparecer de manera oficial en algunos capítulos de Angry Birds Toons. También aparece en las escenas de Angry Birds Go cuando las aves encuentran el pastel, así como también empuja al rey cerdo cuando este demandó que le dieran el premio sin competir. En el puesto 9 se encuentra el cerdo vanidoso o también conocido como Anderson Epic, este cerdo es similar al señor Smithers de los Simpsons ya que él es la mano derecha y el simo de Hale la antagonista principal de Angry Birds Stella, ya que a menudo se intenta esforzar para que su jefa se enamore de él pero siempre falla y queda golpeado o en ridículo. En el puesto 8 se encuentra el cerdo pintor que también aparece en Angry Birds Stella, este cerdo quiere ser un gran artista pero no sabe pintar pero Willow le ayuda y cree en el pero de todos modos. No sirvió de mucho aunque Hale le rompió su material y le quitó el puesto de pintor Willow, le siguió apoyando en su sueño de ser artista y le regaló su pincel, siendo que él comenzará a querer a Willow, a diferencia de los demás cerdos este casi no tiene apariciones además de Angry Birds Stella y Angry Birds Pop, siendo que tiempo después Robbio no lo volvió a mencionar. En el puesto 7 se encuentra el cerdo mecánico que apareció por primera vez en Bad Piggy's como una especie de Power Up, así como aparece en las escenas del videojuego. Y él es el origen de los niveles de las cuevas subterráneas donde pierde su gorra azul y necesita recuperarla. El cerdo mecánico también aparece en Angry Birds Goal en versión 3D. Él fue el que hizo todos los vehículos de Angry Birds Goal. Él aparece en el menú junto al taller mecánico o cuando lo tocas él te dice consejos del videojuego. Y aparece en el botón de pausa al lado de un cartel. En el puesto 6 se encuentra el cerdo prisionero o también conocido como cerdo Goliath. Él es un cerdo grande y bastante fuerte y feo que aparece en varios capítulos de Angry Birds Toons. Normalmente se encuentra en la cárcel de Ciudad Cerdo aunque otras se pueden ver como un luchador como en el capítulo donde él va a pelear con Chuck. Pero después de entrenar toda la noche ambos se quedan agotados y los espectadores terminan peleando entre ellos. Como curiosidad el personaje tiene una variante de él que apareció en Angry Birds Estela y en Angry Birds Friends. En el puesto 5 se encuentra los cerdos vaqueros que aparecieron por primera vez en Amenhae de Angry Birds Classic en donde los cerdos se vuelven a robar los huevos y se van hacia el viejo oeste. Estos cerdos son casi como los Minions Pigs pero son vaqueros que como curiosidad también aparecieron en Angry Birds la película junto a Eral para distraer a las aves con su musical de vaqueros. En el puesto 4 se encuentra Piggyn Cool no me refiero a ese usuario sino al personaje él apareció en un episodio de Angry Birds Toons donde intenta distraer a los blues fingiendo que es un pájaro nuevo. Mientras que el chef iba a robar los huevos pero él no contaba que los blues ya sabían que era un disfraz así que al final lo lanzan por la desortera. Este cerdo con disfraz de los blues regreso en Angry Birds Epic como una especie de vendedor a la vez como rival y aliado de pelea en la arena y también aparecía en Angry Birds Pop a principios del 2019 como un personaje invitado del juego en donde su burbuja especial llamada Plunder Pop al ser lanzada destruía un pequeño radio de burbujas y le entregaba al jugador 3 burbujas extra. En el puesto 3 se encuentra el cerdo gigante o también conocido como el porcador quien es un cerdo que parodia a un estereotipo de peleador de lucha libre mexicana. Él apareció por primera vez en Angry Birds Toons en el episodio llamado el porcador. Donde trató de derrotar a los Angry Birds pero es detenido por Terence. Posteriormente aparecería en un torneo especial de Wingman segundo de Angry Birds Friends como jefe del torneo mismo. En el juego es relativamente fácil de eliminar. Después volvió a aparecer en un nivel de un episodio de Angry Birds Seasons. On Finice. Luego vuelve a aparecer en el episodio de Angry Birds Toons. A Fistful of Cabbage donde junto a otros cerdos roban coles. Y su última aparición fue en otro episodio de Angry Birds Toons. Llamado King of the Ring. Conocido como el rey del rinco lucha donde el rey cerdo quiere ser un gran luchador pero no es tan bueno. Peleando pero como es casi nada inteligente se disfraza de luchador y va luchando contra el porcador. Pero al final el rey es derrotado. En el puesto 2 se encuentra el cerdo chamán que es un personaje que aparece en Angry Birds Stella Toons. El es un hechicero de magia oscura que posee un palo que puede convertir pájaros o cerdos en cerdos zombies. Es un cerdo que solo apareció en Angry Birds Stella y en Angry Birds Pop. Y para finalizar el video en el puesto 1 se encuentra el cerdo alien que es cerdo con 3 ojos que aparece solo en Angry Birds Space. Tanto en los cómics como el videojuego. El conduce una nave espacial y apareció por primera vez en la zona Cosmic Crystals nivel 30. El en su nave posee la habilidad de expulsa meteoritos de cristal y un rayo de luz que también absorbe objetos. Bueno eso fue todo gracias por ver el video y si te gustó el video suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos y enemigos.